Estrasburgo es una hermosa ciudad francófona ubicada en el noreste de Francia, muy cerca de la frontera con Alemania. Esta pintoresca ciudad, con hermosos canales, edificios históricos y una impresionante catedral gótica, es también la capital de la región de Alsacia. Estrasburgo es también una ciudad famosa por ser la sede del Parlamento Europeo y por su papel histórico como sede del Consejo de Europa. Su importante patrimonio cultural, sus deliciosos platos típicos alsacianos y su ubicación estratégica en el centro de Europa hacen que Estrasburgo sea un lugar increíble para visitar y también para vivir. Acompáñenos en este nuevo paseo extraordinario por la bellísima Estrasburgo. Principales atracciones turísticas La Catedral de Estrasburgo Esta impresionante construcción gótica es uno de los principales atractivos de esta ciudad y un importante punto de referencia para los visitantes. La imponente catedral es famosa por su fachada en color rosa y su impresionante torre de 142 metros de altura, que la convierte en una de las construcciones más altas de toda Francia. Además, la catedral es hogar de una de las más grandes y bellas vidrieras del mundo, y es que cada una de ellas, realizadas en el siglo XIII y XIV, cuenta una historia diferente. La Catedral de Estrasburgo es sin duda una visita imprescindible si vienes a esta ciudad. La Petite France Otro sitio famoso en Estrasburgo es el barrio de La Petite France. Se trata de un pintoresco barrio histórico ubicado en el centro de la ciudad. La pequeña Francia, como sería su nombre en español, es una isla rodeada por el río Ir y que está compuesta por hermosas calles adoquinadas, casas de entramado de madera y puentes medievales. Es uno de los lugares más populares de la ciudad debido a su belleza y su patrimonio histórico. Aquí también puedes encontrar una gran variedad de restaurantes y tiendas de souvenir, por lo que es un lugar perfecto para hacer compras. Mercados navideños Los mercados navideños de Estrasburgo son famosos en todo el mundo y considerados los mercados navideños más antiguos y populares de toda Europa. El mercado cuenta con más de 300 puestos que ofrecen una gran variedad de productos y regalos navideños, como adornos, dulces típicos de la temporada, comida tradicional alsaciana, vino caliente, creaciones artesanales y muchas cosas más. Además, el mercado cuenta con una gran cantidad de atracciones alusivas a la época de Navidad, incluyendo conciertos, espectáculos callejeros, carruseles y grandes decoraciones navideñas. El mercado en sí mismo es una gran atracción turística, con una rica historia y tradición que se remonta a más de 400 años. El barrio alemán de Nostadt El barrio alemán de Nostadt es una de las atracciones turísticas más emblemáticas de la ciudad. Este barrio fue construido después de que Estrasburgo pasara a formar parte de Alemania en el siglo XIX. Uno de los rasgos más característicos de esta ciudad son sus impresionantes edificios de estilo alemán y su ambiente universitario. Otra cosa que no te puedes perder es la hermosa Place des Republicais, una impresionante plaza rodeada de imponentes edificios. ¡Ey, Alfaí! Si estás disfrutando de nuestro contenido, regálanos un like, suscríbete al canal si aún no lo haces y no olvides activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. ¿Todo listo? ¡Sigamos adelante! El Palacio de Rohan Esta es otra visita imperdible si viajas a Estrasburgo. Se trata de un edificio histórico que fue construido en la década de 1730 por el arquitecto Robert de Coté, quien fue el creador del diseño original del Palacio de Versalles. El Palacio de Rohan fue en la residencia del gran cardenal Armand Gasson, quien era el príncipe obispo de Estrasburgo en aquel momento. El edificio es un impresionante ejemplo del estilo arquitectónico francés del siglo XVIII y cuenta con magníficas fachadas, elegantes salones, habitaciones ricamente decoradas con muebles antiguos y tapices de la época. También alberga tres importantes museos, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Artes Decorativas y el Museo de Arqueología. La Plaza Clever La Plaza Clever es una hermosa y concurrida plaza ubicada en el centro de Estrasburgo. Es uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad y lleva el nombre del general Jean-Baptiste Clever, un destacado líder militar francés durante la Revolución Francesa. La plaza es un lugar muy importante para la vida local y cuenta con una gran variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías. Aquí también se realizan numerosos eventos y festivales a lo largo del año y es especialmente bullicioso durante la temporada navideña, cuando se monta un mercado navideño en la propia plaza. Además, la Plaza Clever es un importante punto de transporte, con varias líneas de tranvía y autobús que pasan por ella. El Museo de Alsacia El Museo de Alsacia es un museo al aire libre que presenta a los visitantes la vida y la cultura alsacianas a través de una colección de unos 70 edificios históricos tradicionales que fueron trasladados al sitio del museo. El museo también cuenta con una exhibición de artefactos históricos y culturales, así como una serie de actividades alternativas y programas educativos para todas las edades. Es una de las atracciones turísticas más populares de la región y merece una visita si deseas aprender más sobre la cultura y la historia de esta hermosa región de Francia. Tesoros escondidos de Estrasburgo Si lo que deseas es visitar un hermoso lugar en Estrasburgo que no sea muy conocido por los turistas, te recomiendo el Parque de la Orangerie. Este parque es el más grande de la ciudad y es un lugar perfecto para entrar en contacto con la naturaleza. El Parque de la Orangerie cuenta con un hermoso lago, pequeños zoológicos y varias esculturas. Además, hay una hermosa terraza en el parque que te ofrece vistas impresionantes que son el escenario perfecto para hacer hermosas fotografías. Cosas que no sabías sobre Estrasburgo Estrasburgo es la ciudad más grande y la capital de la región de Alsacia en Francia. El casco histórico de Estrasburgo, conocido como la Petite France, es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1988. En la Catedral de Estrasburgo se encuentra uno de los relojes astronómicos más antiguos y más completos de Europa, construido en el siglo XVI. Estrasburgo es conocida por su gran cantidad de canales y puentes, que le han dado el sobrenombre de la Venecia del Norte. El Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo y se reúne allí una vez al mes. Por lo tanto, esta ciudad tiene una gran influencia en la política de la Unión Europea. Como puedes ver, Estrasburgo es un destino turístico impresionante, una ciudad llena de vida y con muchas atracciones turísticas que están esperando por tu visita. Venir a Estrasburgo es enamorarte de su hermosa arquitectura gótica, su deliciosa gastronomía alsaciana, sus mercados navideños y su bonita naturaleza. Y así hemos llegado al final de nuestro paseo extraordinario del día de hoy. Si no has disfrutado tanto como yo, regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todos los paseos extraordinarios que tenemos para ti. Cuéntanos en los comentarios qué otro destino te gustaría conocer junto a nosotros. ¡Hasta una próxima aventura!